¿Qué tal amigos? Esta vez vamos a hacer una gran aventura en el Capital Bus City Tour aquí en la Ciudad de México donde recorres toda la Ciudad de México de una manera única y asombrosa. Así que ¡comenzamos! ¿Qué tal amigos? Les hablo Iván Torres. Esta vez les voy a hablar de la tarjeta de paseo, que es nuestro nuevo patrocinador del canal y te voy a platicar más de esta tarjeta. Puedes obtener muchos descuentos en muchos lugares. Entre ellos está la Torre Latino, Six Flags y hoy vamos a probar el Capital Bus City Tour que se encuentra aquí en la Ciudad de México, a un lado de la Catedral, donde puedes recorrer toda la ciudad de una manera increíble. Si quieres obtener tu tarjeta de paseo, te dejo el link en la descripción de este video. ¡Te va a encantar! ¡Vamos Jessy! ¡Acompáñame a esta aventura! Nosotros somos Capital Bus, manejamos servicio turístico. Tenemos tres rutas diferentes, la de Centro Histórico con Polanco, la de Coyoacán y la de Basílica de Guadalupe. De martes a jueves manejamos únicamente los circuitos principales que son Centro Histórico con Polanco y Coyoacán. El precio por persona es 100 pesos general, pero es únicamente martes, miércoles y jueves. Lo que es viernes, sábado, domingo y lunes manejamos el precio del brazalete. El brazalete cuesta 160 pesos por persona el viernes y el lunes y abarca las tres rutas, que son la del Centro Histórico con Polanco, la de Coyoacán y la de Basílica. En fin de semana, por ser más alta la demanda, manejamos precio de 180 adultos y 90 niños. Igual abarca las tres rutas, pueden bajar y subir las veces que quieran y las frecuencias dependen del tipo de circuito que elijan. Centro Histórico con Polanco es cada 30 minutos porque es el más demandado y es el que abarca toda la parte de los monumentos y más museos. El de Coyoacán lo tenemos cada hora y media y Basílica de Guadalupe cada dos horas. El brazalete con nosotros tiene vigencia de 24 horas. Lo pueden usar dependiendo de la hora en la que lo aborden, al día siguiente todavía lo pueden usar porque es por 24 horas. Y nuestros autobuses tienen la ventaja de que manejan techo retráctil. En caso de lluvia, se recorre el techo para que no se mojen y bueno, en el caso del solecito, manejamos asientos con sombra. Los 16 asientos de hasta atrás y los 4 de hasta adelante tienen sombra para que tomen esos asientos en dado caso que no quieran ir quemándose. Y bueno, los autobuses tienen una audio guía que van dando la explicación de los lugares por donde van pasando y haciendo recomendaciones de que visitan cada punto. Los encontramos ubicados al lado de la catedral en esquina con Monte de Piedad y en nuestro horario de servicios de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así llegamos a la final de este gran video en Capital Bus City Tour. ¡Wow! ¡Wow! ¡Que estuvo increíble! Donde recorrimos casi toda la Ciudad de México y te la vas a pasar increíble. Para más información, en todos los comentarios vas a tener todos los enlaces de la tarjeta de paseo y de este gran lugar. Así que ¡Hasta la próxima!